Hola que tal amigos pues el día de hoy quiero mostrarles este reloj que me gane pues bueno no me gane que me dieron un intercambio de regalo este reloj de marca SK May chino pero me gustó pues bastante el diseño lo había visto por Mercado Libre en alguna ocasión y pues siempre había querido comprármelo disculpen a todos básicamente pues es lo que viene esta pequeña caja de aluminio y pues en su interior viene lo que es el reloj, viene su manual de usuario y pues solamente aquí les quería mostrar como se ve la verdad se ve muy bien a la luz del sol, se ve muy bien pues vaya a luz de lámpara está muy muy bonito en este caso me gustó mucho el diseño que tiene tipo lupa en Mercado Libre aparecía como un reloj tipo táctico pues la verdad me gustó mucho más me agradó porque tiene lo que es los números muy grandes y bueno eso en lo personal me agrada te dice lo que es el día mes y año la hora y pues en este caso te señala si es de la tarde o de la noche trae cronómetro trae su alarma trae cronógrafo que aún no he picado esa característica también tenía la duda si era contra agua porque en el manual no aparece pero pues en la parte de atrás si viene que es a prueba de agua me viene el código de la batería que usa y bueno el logotipo que es un reloj de la marca SK May su logotipo original de la marca china en este caso me gusta también mucho el tipo de iluminación que usa me pareció bastante, bastante bonita no sé si, pero vamos a ver si se alcanza a notar un poco el tipo de iluminación que tiene a ver si lo pueden notar ilumina muy, muy bonito el tono azul que le da es bastante, bastante bonito y pues me gusta muchísimo como se aprecia lo que es las letras bueno las letras en mi caso los números grandes las letras grandes y su luz a mi en lo particular me gustan los relojes grandes si pueden observar voy a ver si puedo colocarlos para que vean el tamaño pero un momento pues es bastante grande depende del gusto de cada quien a mi me gusta me gusta bastante como se ve y el estilo que tiene lo único que hasta ahorita no me ha gustado es el tipo de correa que tiene si es gruesa se siente de buen material pero si este pensaría que de doblarlo mucho se pudiera llegar a a fracturar aunque es es goma pero bueno creo que para el precio está está bastante bien el otro detalle que no me gustó es este lo que es esta como que la hebilla que es de plástico no es de fierro entonces probablemente no dure mucho tiempo tal vez lo que vaya a hacer es que le voy a cambiar lo que es las correas el extensible para poner algún otro de mi agrado el precio en mercado libre está en 300 pesos 350 con envío gratis es un reloj deportivo de buena vista hay de varios colores y pues es lo que les quería comentar de este de este reloj un reloj muy bonito de la marca SKM espero les agrade y a alguien que esté buscando un reloj deportivo pues les recomiendo este está está muy muy bonito está bastante bien pues de mi parte sería todo muchas gracias por ver este video hasta luego